El invitado que va a charlar sobre el aniversario del Teatro Constantino, que ya se viene, el 24 será la gran gala para festejarlo. Así que vamos a darle la bienvenida al escribano Jorge Blanco de la Asociación Florencio Constantino para hablar un poquito acerca de esta fecha muy especial, sobre todo para quienes han estado desde hace mucho tiempo trabajando para que nuestro querido teatro continúe en pie. ¿Cómo va Jorge? Gracias por venir. Gracias a ustedes por esta difusión que nosotros necesitamos para que nos ayuden en nuestra tarea. Realmente la prensa hace una contribución enorme a nuestro objetivo. Así que bueno, ustedes me están ayudando perfectamente en este momento para difundir el reconocimiento del 107 aniversario de nuestro Constantino. Quiero acotar un poco de que cada vez que hacemos un festejo del aniversario estamos reconociendo a todos aquellos, desde Constantino hasta el más mínimo ciudadano que ha contribuido a que este centro cultural sea un orgullo a nuestra colectividad. Es un orgullo que nosotros debemos cultivar continuamente porque esa es la función de la cultura. Entonces, un aniversario para nosotros es dar un reconocimiento a todos aquellos. Inclusive cuando yo hablo de todos aquellos, me estoy refiriendo inclusive al ciudadano que no participa pero ayuda con su pensamiento, con su buena intención. Todos hacemos, digamos, una contribución, sea como sea, con la mente, con la intención, con la acción y también con la omisión. Así que bueno, estamos dispuestos a hacer este 107 aniversario. Vamos a hacerlo, que la ganancia que pueda tener va a ser destinada al hospital. En ese sentido, nos ayuda mucho también la cooperadora del hospital. Espero que nos ayuden ustedes, el público en general. Es un espectáculo que va a costar 200 pesos la entrada general. El día 24 lo vamos a festejar, o sea que cae domingo, y a las 21 horas. Lo vamos a aportar, digamos, desde el punto de vista de ese reconocimiento a través de nuestros artistas. Por eso invitamos a Jesús Hidalgo, a Lola Barrios y al trío Barrio Sur de Juan Manuel Cuellas, donde toca a él, el hermano Juan y Bruno Bolini, y que creo que nos van a brindar un hermoso espectáculo para difundar. Estos artistas, en realidad, son el resultado de aquel objetivo que estuvo Constantino cuando dejó el teatro. Es decir, él siempre lo describía, que iba a hacer todo lo posible para que los pueblos puedan mejorar a través del arte. Ese fue el mandato que nos dio, y este centro cultural es un poco el medio para conseguirlo. Y el resultado son artistas como estos que vamos a presentar. Bien. Gastón, ¿alguna consulta para Jorge? Bueno, Jorge, el trabajo que vienen realizando se nota, porque en los anuncios así se reflejan. No debe ser para nada sencillo, en este caso son artistas locales, pero a la comunidad le han acercado desde siempre shows de primer nivel. Eso está bueno que la gente por ahí lo conozca, y ya que está para que usted invite a cualquier interesado, si se quiere sumar a la asociación, si puede hacerlo, consultas, porque es el beneficio de la cultura de la ciudad, ni más ni menos. Bueno, creo que has dado un punto importante. La asociación necesita de los que tienen ganas de trabajar sin ningún interés, sin ninguna pretensión, más que ofrecer cultura para los demás. Todo aquel que está en ese objetivo, bienvenido, y nosotros lo necesitamos. Precisamente la comisión va a tener un cambio de autoridades en febrero, marzo, y ahí esperamos que esa gente que estamos hablando se pueda sumar a otros. Están abiertas nuestras puertas al respecto, y aunque no forme parte de la asociación, porque no todos pueden estar en una comisión de siete miembros, sí pueden hacer el aporte. Nosotros tenemos, por ejemplo, colaboradores del estilo de Felipe, que Felipe no va nunca a las reuniones, tampoco lo formamos, que vaya, pero cuando nos hace falta, él está. O sea, que a veces no es cuestión de estar en la comisión, sino estar contribuyendo al objetivo, que es simplemente aportar lo mejor para poder brindar ese arte a nuestra sociedad. Y en ese trabajo creo que estamos cumpliendo también, de alguna manera somos leales a aquel objetivo de Constantino. Así que bienvenidos todos los que tengan interés de participar. Nosotros, en nuestro centro cultural, no tenemos un lugar fijo. El lugar fijo nuestro es aportar el trabajo. Así que, pero los que quieran dirigirse a nosotros, no tienen más que asistir a la boletería, y ahí nos comunicamos. Claramente esto de que seguramente a cualquier institución o entidad le pasa, ¿no? El hecho de invitar a la renovación, también al aporte, a sumar. Hay un grupo de voluntarios que hace mucho tiempo que están, pero siempre es bueno, Jorge, recibir, digamos, más empuje. Por ahí gente nueva también que quiera sumarse. Que eso es la base de cualquier organización. Fíjense lo que le está pasando en este momento a Brasil, también es a Brasil, a Bolivia, perdón. También es una dimensión distinta, pero es igual en cuanto a la situación de perpetuidad. La perpetuidad en un cargo nunca es buena, nunca es buena. Y en una comisión tampoco es buena. Y coordinando con esto, yo ya la presidencia la voy a dejar con el próximo mandato. Y de mi parte tengo, se lo he sugerido y lo he conversado a la comisión, que sea Silvia Sosa nuestra presidenta. En ella está su voluntad, digamos, de aceptarlo o no aceptarlo, pero es una persona que ha trabajado silenciosamente en nuestra tarea desde hace años y ha sido realmente una colaboradora leal y realmente reconocida de mi parte, porque nunca, nunca, en ningún momento, aunque cuando la asociación tuvo momentos difíciles, dejó de estar realmente. Así que se lo merece, dice. Decidirá ella si lo acepta o no lo acepta. ¿El recambio o la renovación sería en febrero? En febrero, más o menos, febrero, marzo tenemos que hacerla. Bueno, por lo pronto entonces, invitar a la gente, las entradas ya están a la venta, para el evento del 24 de noviembre, un festival realmente con artistas de primer nivel y son nuestros, y eso hay que valorarlo. Esa es la verdad, son nuestros y tenemos que apoyarlo, porque realmente a todos, a estos dos artistas que llamé, Lola y Jesús, cuando los llamé para la contribución de la fiesta anterior, vinieron gratis. O sea que no, o vienen de cualquier manera con tal de venir. Eso merece que se les dé el apoyo con la presencia.